¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julián de Neblumo. Estoy muy contento de esta entrevista para Paper Room y poder platicar con todos ustedes. Un saludo. Neblumo surge aproximadamente hace dos años. Yo tenía un conjunto de canciones que había compuesto, pero no tenía una idea, un concepto hacia cuál encaminarlo. Después conozco un productor que se llama Jorge Avendaño, el cual me ayuda a concretar a través de la producción cada una de las canciones. Y una vez que ya tenía las canciones, conozco al baterista Daniel Ponce, que es un baterista muy versátil y que viene como anillo al dedo porque las canciones son muy diferentes cada una. Hay unas que están en el ramo del son cubano, otras que son plenamente el bolero y otras que están de plano en el pop o en el pop rock. Entonces decidimos unirnos para darle forma al nombre del grupo que es Neblumo. Y desde entonces nos pusimos a tocar. Tuvimos tres presentaciones antes de que surgiera la pandemia. Tocamos en Varecito, tocamos en la estación de radio del IPN y también tocamos en el foro Tecuinánimo. Después vino Año Nuevo y cuando empezó todo este proceso de videoclip, se vino la pandemia y tuvimos que recorrer toda la agenda. Entonces, a finales del año pasado grabamos el videoclip y ahora en febrero lo lanzamos con ayuda de JN Music. Y aquí estamos lanzando Dime Si No. Una amiga que me dio un curso de marketing musical utilizó un nombre que a mí me gustó. Música tradicional para millennials o música tradicional pop. Yo sé que el son y el bolero son dos géneros diferentes, pero tienen un pie en la música tradicional. Yo lo definiría como música tradicional con arreglos modernistas, con arreglos pop. Y por ahí se va también, se escuchan algunas canciones que también se sienten más pop que otra cosa, pero yo siento que tienen un pie en el bolero. Tanto como de englobar, ¿no? Que siempre es difícil, como dices, más ahora que ya los géneros se han expandido tanto en todas las ramas, que es tan difícil, hay como que echar uso de la imaginación, inventar, crear como nuevos conceptos. Dime Si No fue un tema que surgió en clase de composición con un maestro que se llama Ignacio Gutiérrez Campoy, maestro y pianista, muy enfocado en la música tradicional. Y fue él quien me introdujo en estos géneros, en el bolero, en el son, en el tango incluso. Y en su clase me pidió que escribiera boleros. Y me incitó mucho a escuchar a Agustín Lara para ese cometido. Entonces yo escuchaba temas como aventurera, como farolito, como solamente una vez. Y tratando de crear un bolero, tomé de la armonía, tomé de la melodía tocando en el piano, tratar de que se te pegue toda esa musicalidad. De esa manera fue como surgió la melodía de Dime Si No y después la letra. Yo como un chavo de 30 años, pues obviamente como no estoy en esa época, pues agarró un tinte diferente la canción. No parece de la época de los cuarentas, pero tiene como un pie en ambos lados. Cuando yo escuché la melodía, a mí me llevó a que era territorio del amor, pero del amor contemplativo. Entonces me llevó a que era el amor, pero no experimentado por uno, sino por otra persona. Entonces decidí que el tema se tratara de los síntomas de enamoramiento que sufre o que experimenta una mujer, o una persona y que una persona desde fuera se da cuenta. El proceso fue sumamente increíble, fascinante. Un videoclip dura dos minutos, tres minutos, pero yo creo que es una cucharadita de lo que es estar en el proceso de cine. Y para uno que es músico, tener que convivir con eso, porque uno forzosamente tiene que salir en su videoclip, 90% de las veces. Entonces yo creo que es un proceso fascinante para cualquier músico. ¿Cómo fue? Yo conocí a un director que se llama Julian Darby, que era el roommate de un primo de su departamento. Entonces yo lo conocí ahí y le propuse el proyecto. Y pues fue increíble todo lo que es desde el proceso de cómo aterrizar la idea en papel a juntar a incluir una modelo que se llama Camila López, que es amiga de una sobrina. Una vez que se escribió la historia, confiar en el director. Como un artista independiente que no tienes, como tú mencionabas, todo el financiamiento de un gran sello discográfico, pues ahora sí que es echar uso de la creatividad y darte cuenta que al fin y al cabo hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que con una cámara Nikon que utiliza casi cualquier fotógrafo profesional ya tienes la calidad para grabar un videoclip. Como músico independiente, pues fue padrísimo darte cuenta que encontrar las buenas horas del día y hacer uso de la creatividad para grabar cada escena es la clave para un artista independiente para sacar su videoclip. Y fue lo que hicimos y en el proceso de edición del videoclip se logró aterrizar el trabajo y darnos cuenta de que se puede. Del trabajo que hemos llevado de forma conjunta con Jorge Avendaño, tenemos listos cuatro singles para lanzar y de acuerdo al asesoramiento que hemos tenido tenemos contemplado después de Dime Si No lanzar un segundo tema que se llama Cae la Nieve que se encuentra mucho más en el territorio del bolero y una vez que terminemos este proceso de campaña publicitaria que estamos llevando a cabo con Dime Si No y con los contenidos que estamos soltando poco a poco para acompañar esta campaña, después vamos a grabar el videoclip de Cae la Nieve que es un bolero con guitarras eléctricas al igual que Dime Si No que utiliza guitarra eléctrica este también y Sintes y pues contarle nada más que es un bolero romántico que si lo tocase en con piano podría entrar perfectamente en un tema de Carlos Cuevas yo pienso pero que está acompañado con guitarras eléctricas y batería y Sintes la verdad creo que va a ser un tema muy interesante y ahorita estoy teniendo plática con dos directores para ver por dónde me voy a ir para lo que va a ser la grabación del videoclip y estarlo lanzando yo creo que para antes de junio, julio hoy en día todo es este, vivimos en el mundo del single pero una vez tengamos unos cinco, seis temas ya ahí ya vamos a sacar los, todos los temas pero ya con la carátula no de un single sino de un conjunto de canciones que enarbolen este proceso parte de en vivo como que todavía no sabemos bien cuándo este va a funcionar por lo que dices y también teniendo en consideración que incluso si nos dejan como dice la canción mucha gente todavía como que no no va a salir tanto o sea una cosa es que te dejan y otra es que la gente todavía acuda yo creo que va a tener que ser yo creo que quizás en el segundo semestre del año quizás ya o para finales de junio, julio a lo mejor yo creo que en ese momento ya va a ser mucho más fácil la parte de streaming si estamos planeando este Daniel y yo antes de que termine la campaña hacer una presentación tipo en vivo por Instagram Instagram Live y por ahí cantar este tema y algunas otras canciones con nuestro grupo hacer algo sencillo no toda la banda empezamos con el pie derecho porque logramos iniciar este primer lanzamiento yo creo que si logramos llevar un buen ritmo por lo menos estar subiendo un tema cada dos meses cada dos meses y medio por todo lo que implica el proceso de de videoclip de de planeación de imagen yo creo que subir cinco temas este año yo creo que sería idea estamos en Instagram como neblumo guión bajo music Facebook estamos como neblumo a secas el TikTok ya nos agarró digo ahí estamos más este verdes pero estamos como neblumo guión bajo music band y en YouTube nos pueden buscar como simplemente como neblumo también en nuestra página oficial estamos como www.neblumo.com.mx que no se pierda nuestro videoclip que está en YouTube neblumo dime si no seguro que les va a encantar y que y que nos sigan en nuestras redes sociales porque se vienen muchas sorpresas y realmente creemos que tenemos una propuesta sonora especial y que realmente recupera el género tradicional de una manera actual bye